Buenos días amigos y amigas, somos el equipo Loco por la Pesca El Salvador y esta vez nos dirigimos hacia San José de la Montaña, la Bocana del Río Lempa a iniciar otra loca aventura de pesca, espero que les guste esta loca aventura y así mismo les pedimos de que nos apoyen con tu like, manita arriba, se suscriban y compartan este vídeo, más adelante les estaremos pasando algunas imágenes de cómo va a ser esta loca aventura de pesca ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días amigos, nos vemos en el próximo estos son nuestros integrantes del grupo ya listos a traer la mayor cantidad de pesca Hoy si vea El primer día esperamos un buen resultado el día de hoy Y pues aquí vamos A de Chamín Aquí es el Sepa Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And I wanna know We'll call Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays Bueno amigos nos encontramos acá en San José de la Montaña Vamos a hacer las primeras tomas del De este bello cantoncito Y el equipo loco por la pesca se hace presente En este escenario de pesca Pues aquí con todos los poderes Aquí vamos a ver ahorita Los demás integrantes tienen Aquí en la caravana Ya se alcanzan a ver Ahorita Nos falta un poco a poco más Más o menos unos 4 minutos Y estaremos llegando al punto de encuentro ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Don Julio? ¿Quién venimos de nuevo? ¡Aquí está! ¡Dos abuelos! ¡Aquí habían tardado! ¡Presentarles aquí unos nuevos miembros! Aquí está Don Julio ¡Mucho gusto! ¡Ah, ahí está! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí venimos a otra aventura de pesca y la tripulación que se ha hecho? pues la tripulación está dormida dormido al tanto yo me espalda Juanito vivía allá siempre hasta aquí ahorita no sé yo que es Guayo pero Guayo ha salido Guayo no está pero soy yo si pero va a venir Guayo o no? pues no ¿qué te dijo? ¿trabajando? a jaipiar como ahorita están peleando pero los jaipos ¿a de veras? ¿y a dónde agarran las jaipas? ¿en qué sector? ¿a de veras? si hay que ir con los jaipos con la esponja o con los jaipos con trampa con las vejitas aquellas ¿sí? ¿tú ves? ¡ah! ¡que bien! ¡que bien! ¡venga a sentarse! ¡gracias! ¡gracias! ¡excelente! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amorcito! ¿Vas a pescar? ¡Sí! ¡ah! ¡que bello! ¿y cuánto va a agarrar? ¡dos! ¡dos! ¡grandes! ¡grandes! ¡y! ¡que bonito! en este momento estamos haciendo el abordaje a la lancha el equipo locos por la pesca El Salvador vamos a ir a tirar un rato spinning vamos a tirar con carnada estamos viendo a don Julio abordando la nave y así como nos disponemos también a ir a agarrar punches saludos para nuestros amigos y amigas de locos por la pesca El Salvador nos vamos a parar en medio en medio nos vamos a parar a patear a tu lado ¡Sai! digamos primero de nuevo una mujer no Right entiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Denis tiene la primera captura del día! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Primera vez que agarra! ¡Primera vez que agarra! ¡Excelente! ¡Suscríbete! ¡Acabo de volver a hacer! ¡Jálelo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pesca, pesca! ¡Dale! ¡Dale ahí el like! ¡No! ¡Gracias! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Dale! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenemos otra captura amigos! Esto se está poniendo bueno Y seguimos con otras capturas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Juan, ya se murieron. Se hizo nudo, ¿verdad? ¿Quién es él ahí? ¡Mami! Ay, gracias Juan. ¡Oye! ¡Oh no! ¡Je huevo! ¡Mami! Aldaís, carnada. Espérame. Póngale, póngale. Voy a grabar este que va. Ahí está, a ver. Acérquelo bien a la cámara. ¿Qué? El video. Ya, ya, hombre. Ya, ya, hombre. Usted que va a ver qué chiquito. Acá. Y este escado y usted lo ha agarrado. ¿Y ventura? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice William? Tres acá. ¿Cómo dice William? Cuatro sacados de juego. No, cuatro. Tres allá y uno de este lado. 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 Falta. De la noche ya va a ver. Sorprendido estoy que muchos llegaron ahorita. ¿Sí? Excelente. Sí. ¿Dónde está? No, pero este agua aquí no. ¿Te lo he probado, Nielsen? No. 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 No.